cerró el grupo d en esta copa del mundo y ya se conocen las dos escuadras clasificadas a la siguiente fase a los octavos de final claro que hay sorpresas como ha sido habitual a lo largo de esta primera fase en la cita mundialista francia fue el primer clasificado aunque cayó en su más reciente compromiso un gol por cero ante túnez nada cambió para los franceses no se alteraron las cuentas pues ya tenían su tiquete y se mantienen en los octavos de final en esta cita mundialista por otra parte llegó la sorpresa en el compromiso entre australia y dinamarca pues el equipo australiano venció un gol por cero a los daneses y con esto arruinó toda posibilidad y cambió los papeles para esta escuadra que automáticamente quedó eliminada de la gran cita mundialista francia y australia dirán presente en los octavos de final ambas escuadras clasificaron con un total de seis puntos marcando dos victorias y una derrota a lo largo de esta primera fase ahora a esperar los rivales a conocer cuáles serán sus compañeros a la siguiente fase porque aún quedan muchos compromisos por definirse y unos cupos libres para los octavos de final de la copa del mundo soy Angie Jaramillo Jara para el ámbito